¿Qué es la industria editorial? No, realmente son dos caras de la misma manera, porque ambos, tanto las editoriales como los autores, pertenecemos a lo que se llama la industria editorial. Lo que es complicado, efectivamente, es ser editor y autor al mismo tiempo, porque, bien, me veía yo siendo editor, que es un trabajo que es un ganapán, como se suele decir, un trabajo magnífico, pero un ganapán, al revés que la escritura, lo que me veía es en situación de tener que decidir sobre, incluso sobre libros de colegas, claro, de muchos colegas o de gente, y eso, pues al principio resulta incómodo, bastante incómodo, pero al final, como en este suceso de todo, en esta vida, pues uno se acaba haciendo a ello, y entonces actúas como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, tú estás, eres editor, te tomas la pócima y te pones a escribir, se pasa el efecto de la pócima y vuelves a ser editor, y así se va saliendo adelante. ¿Qué es la industria editorial? Pues eso depende, porque depende, claro, ya cuando se llevan tantos años escribiendo, pues no se puede hablar de un autor o dos, a medida que avanzas, y vas apreciando más la literatura de una manera amplia, de una manera extensa, te van gustando más autores, o te van influyendo más autores. Al principio, cuando empecé, básicamente los dos escritores sobre los que, en los que yo me fijaba, o en los que eran mi espejo, eran Julio Cortázar y James Joyce, que eran dos escritores arriesgados, experimentalistas, en fin, nada que ver con el realismo y con las historias clásicas. Y posteriormente, pues ha habido otra serie de escritores, incluso algunos complicados, como Henry James, pero que realmente son los que me han ido influyendo, pero me han ido influyendo de diversas maneras. Al final, yo no podría decir quién, no, no, podría dar una lista de autores a los que admiro mucho y punto. Porque, en definitiva, el problema de cualquier autor es que lo que quiere es ser distinto a todo lo demás, singular y mejor, por lo tanto, esto que le parezcas a alguien, con el tiempo es un horror, claro. ¿Qué es lo que te ha hecho? Pues, Stimerson decía que lo más maravilloso de escribir una novela es cuando la estás pensando, porque te la estás imaginando, y al imaginarla es perfecta. A continuación, una vez terminado el proceso de imaginación y tenerla preparada, uno empieza a escribir, y poco a poco se va dando cuenta de que cada vez se aleja más del ideal que tenía, y eso es lo que suele ocurrir en general cuando se está escribiendo. Yo, el proceso de escritura, no me documento, simplemente estoy, suelo tener más de una idea en la cabeza sobre las que quiero escribir. Son ideas que están, digamos, como circulando, como aerolitos alrededor del cerebro, y de pronto, una, por alguna razón, que tampoco he llegado nunca a saber cuáles, se destaca. En ese momento, es como si las otras quedas embloqueadas, me empiezo a fijar en esa, empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas, y a partir de ahí, empiezo a construir material suficiente para empezar. Para empezar a escribir. Y luego, a medida que voy escribiendo, voy, digamos, enriqueciendo y engordando la novela. Bueno, por el ser muy autocrítico, el ser muy exigente, porque en la medida que estás siendo muy exigente, o bastante exigente, con los demás, te aplicas a ti mismo esa exigencia. Lo que ocurre es que, claro, yo, por razones obvias, de comodidad, en cierto modo, incluso de supervivencia, yo no hablo de autores españoles, que son colegas míos, y de los cuales, pues, no me siento en libertad de decir realmente lo que pienso. Entonces, me dedico fundamentalmente a la literatura extranjera, a la hora de hacer crítica. Y eso permite integrarse mucho más en la concepción general, universal de la literatura, y al mismo tiempo, como digo, tratar de descubrir, no tanto ser exigente con un autor, si lo hace bien o mal, sino tratar de descubrir qué es lo bueno o lo importante de ese autor, que previamente, al ser un autor traducido, pues, lógicamente, ya ha pasado por un primer cedazo, que no es lo mismo que lo que se publica en España, que puede publicar cualquiera, en principio, una mala novela, y habría que reprochárselo, ¿no? Bueno, porque de 2005 a 2014 ha pasado bastante tiempo, en primer lugar. Pero no, sobre todo por una razón muy sencilla, porque quiero decir que cuando en esta vida, en un momento determinado, decides tratar de entender lo que está sucediendo a tu alrededor, te vuelves crítico. Y esa manera de ser crítico ya te afecta a todo el orden de tu vida. Por lo tanto, yo en estos momentos tengo una actitud crítica, no sobre lo que ocurrió en España en 2005, sino sobre lo que está ocurriendo ahora. La diferencia está en que, en cuanto tienes un poco de perspectiva, como en el caso de 2005, te das cuenta de que muchos caminos e indicaciones que en principio a lo mejor no estaban claros, o estaban demasiado claros, acaban colocándose en la perspectiva correcta, en el enfoque correcto, o por lo menos un enfoque que para ti es satisfactorio a la hora de explicarte lo que está sucediendo. Bueno, yo el género noir, sinceramente, primero, lo que yo escribo no es noir, es policiaco. En segundo lugar, yo tampoco quiero ser un autor policiaco. De hecho, solo escribí una primera novela y no pensaba seguirlo. El problema es que ahí di con un personaje extraordinario, tan bueno que decidí que no lo abandonaba. Pero claro, aunque no quería abandonarlo, tenía que seguir dentro del género policiaco. Con lo cual, mal que me pese o bien que me pese, no lo sé, estoy metido en el género policiaco, pero exclusivamente, como se diría de una manera amorosa, exclusivamente por ella, por ese personaje, por la juez Mariana de Marco. Bueno, apuntaba fundamentalmente a la ambición y a la codicia. Pero los personajes son... Sí, hay personajes que son... A mí no me interesa nada los personajes malos o buenos. Lo que me interesa son los personajes que tienen motivaciones para cometer maldades o bondades. Y esas motivaciones son las que me importan. El que ellos sean buenos o malos, a mí me trae sin cuidado. Con lo cual, los personajes en general siempre son ambiguos. Y aquí, salvo... Vamos, aquí les ocurre a todos, incluso, al que lleva el hilo de la novela, porque tampoco es una novela escrita sobre la España de 2005. Lo que pasa es que la España de 2005 está ahí. Pero la historia trata de la preocupación de un padre por el futuro de su hijo, en realidad. Y a partir de ahí, de la relación amorosa y del vínculo extraordinario e irrompible, más irrompible de la existencia, que es el de padres e hijos. Pues, de otras cosas, porque cada vez que se habla de hijos y amores, lo que el dominante es el amor de madre. Ese se considera que ese es el amor, incluso el amor irracional. Vamos a ver. Y yo he visto muy poco, y a veces de manera demasiado sentimental, lo que es el amor de padre. Y lo que quería realmente es hablar sobre eso, sobre cómo un padre ama a su hijo, o es capaz de luchar por su hijo, incluso contra un padre que no es tampoco ninguna joya, ningún dechado de virtudes ni nada, simplemente es un hombre inteligente, lúcido, muy acomodaticio, al que le va muy bien y no quiere plantearse problemas, y que en un momento determinado se los va a tener que plantear precisamente por ese hijo al que no sabe hacia dónde se encamina y cuyo futuro empieza a no gustarle por una serie de razones, ¿no? Bueno, la pregunta que plantea las mentiras aceptadas es ¿por qué hemos aceptado estas mentiras para vivir? cuando en un momento determinado no quieres que tu hijo se contamine de mentiras. Eso es lo que le hace la pregunta. Pero las novelas tienen que estar llenas de preguntas o de reflexiones, jamás de respuestas, porque las respuestas, aquellas novelas con respuestas o son de autoayuda, o son libros de autoayuda, o son recetarios. Las dos cosas son de una simpleza intolerable y por lo tanto no sirven para nada. La literatura es fundamentalmente ambigua o compleja como la vida misma. La vida no nos da respuestas. La vida nos permite actuar y equivocarnos. Pero no nos da nunca respuestas. En ese sentido, una novela opera de manera parecida, ¿no? Pues, como clásicos, yo recomendaría, por un lado, ahora existe una edición de cuentos completos de Stevenson, pues como es el mejor contador de historia de la historia de la literatura, pues los cuentos completos de Stevenson, por un lado. Por otro lado, para quien quiera un trabajo un poco más duro de lectura, pero apasionante, porque es meterse en el último rincón del alma humana, yo diría que la copa dorada de Henry James. Y luego, pues, de contemporáneos, pues, ahora ha aparecido un novelista nigeriano que vive en Estados Unidos y que ha hecho una novela preciosa, que da una visión completamente distinta a lo que es Nueva York, que se llama Teju Kohl y su libro se titula Ciudad Abierta. Y luego de uno, no clásico, pero ya muerto, para irme un poco, cubrir todo, Jalmar Söderberg, un sueco, escribió un libro que se llama El Juego Raro, que es una bellísima, una impresionante historia de amor, de amor, de amor lánguido, de amor perdido, de amor un poco nórdico, incluso, digamos, pero que es de una belleza impecable, ¿no? Bueno, pues, esos cuatro, por ejemplo. El Juego Raro,